Música 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video En 1984, Zia-ul-Haq first passed a law and he was testing the waters. It was a law that persecuted the Ahmadi community. Now nobody criticised it except a few individuals. And then later on, 295B and 295C was added. Mr. Zia-ul-Haq needed the instruments of repression. And what can be a better instrument of repression and terror than a law made in the name of religion? And it was a big deal that it didn't do anything. no in cases like 295b 295c where the holy Quran or Prophet peace upon him is are involved normally I won't say without fear normally they pertain to smaller communities and when I say smaller communities inside the villages or small towns I'll tell you that only the whole minority even Muslims they also allegation and when you dig out you'll know that behind them there's a self-report that I was with you that I had to take a job and I had to take a job and take a job to take a job that I can't don't think I don't have to take a job No, no. . La Iglesia de Alvarado Amén, Amén y Musicapas, estos tres años son adjetivos, pero cada uno de ellos me dice que se os invertir en el agua. Vamos a ver. las dos años y sonarás 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 sonarás. Vamos a ver. El que es el tema, el cu gleichen規jado a la parte, se hace que los sostenibles están en la parte. Muchos grandes efectos en los casos. En los casos, hay más en los casos. que se ha hecho en el mundo. y después este año hasta que me ha pedido a mi la clave y el que me ha َّí que los que han se descanazó los que pásenó y el que se necesita que no tiene que hacer que no tem. Cuando me dicen que le dió que lo de ir a la y acuerda que le dió 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 correcto y el caso de la vida y en el segundo punto de vista que si se llaman en二つ deuda en tres instantes que se llaman si se llaman en dos de un lado no se llaman en dos deuda que se llaman que se llaman que en los habíbos que llaman se llaman que se llaman y se llaman que llaman ¡Suscríbete al canal! no los los que los minoritarios tienen que hay que hay que hay que hay que hay y luego la mayoría de los minoritarios tenemos minoritarios creando como los musulmanos dentro de los shia si hay que hay si hay musulmanos hay que hay y ahi adíos y deobundi y brilvi y hay que hay y hay que hay en realidad Gustav R.S. que es un hero que es un hero por lo que hay que hay un hero que hay un hero los que ya hay que crean se si lo que ya tiene que lo que no está en la que está en este caso que usted tiene que condenarán condenarán y va e y va y va entonces lo que ya tenemos ya 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 que si se ha hecho un error en el mundo, se ha dicho, le digo, le digo, le digo, le digo, le digo, le digo, se ha hecho un error en el mundo y el futuro. Esto es un error. Si se ha hecho un error en el judío, se ha miedo a la la verdadera. Para dar el juramento, el juramento es el que se ha creado, porque el juramento no está en cuenta. Hay dos razones para eso. El primer razón es que es un error muy delicado. Y el segundo es que si el caso no es proveedor, al menos alguien ha hecho un punto en el primer día, cuando el FIH fue lanzado, para poner material para el caso proceder. Ahora, no se ve la luz de 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 la luz. Y el juez de luz de la luz de la luz. Y esa estra cuja es la luz de la luz que puede que se escucha a la luz de la luz. Si, 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 si. Si, 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 si Los casos no están realizando así, pero especial vigilance se ha hecho en estos casos. Los casos no están realizando así. 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 Los casos no están realizando así.